Reglajes del puesto del conductor. Colocación del cinturón de seguridad y ajuste. En este automóvil, subconnotado del antero transversal y 4x4 autoconectable. Cinturón de seguridad. Hemilla. Se tensa el cinturón de seguridad para que actúen correctamente en colisión frontal estos elementos. Rodillo de bloqueo del cinturón tras cierta extensión. Asiento antiferlizante, para evitar que por su reglaje se pueda desplazar hacia delante. Retensor pirotécnico, para apretar al conductor contra la banqueta. Haciendo eficiente el sistema de asiento antisubmarino, que evita que se desplace hacia delante bajo el cinturón. El limitador de esfuerzo permite cierta extensión del cinturón para reducir la presión en pecho y abdomen del conductor. A continuación, entra en la acción los airbags de protección en colisión frontal. En este caso, el frontal del conductor que sale del volante y el de rodillas, de la parte baja del salpicadero. La posición que ha logrado el conductor es determinante para la eficacia de estos sistemas de retención suplementaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!